Si es que la labor de los periodistas de Noticiero Benevisión pues continúa siendo reconocida. Esta vez Randolfo Blanco recibió el premio en periodismo audiovisual Renio Tolina por parte de la Alcaldía de Valencia. También Benevisión obtuvo un reconocimiento especial. El alcalde Edgardo Parra afirmó que la labor de los comunicadores sociales debe estar enmarcada en la responsabilidad, la verdad y la objetividad. El trabajo de Randolfo y su equipo es muy importante. Siempre mantiene una cobertura de las noticias locales de Valencia, de Carabobo y además son transmitidas por Benevisión. Randolfo Blanco destacó que el comunicador social debe trabajar con objetividad en lo que hace dejando a un lado cualquier tipo de inclinación política. Yo he decidido con la Alcaldía de Valencia que me otorga el premio Renio Tolina por segundo año consecutivo. Detrás de lo que son los periodistas está el equipo técnico, está los productores, está todo un conjunto de trabajadores que también forman parte de este reconocimiento. Que son personas que a diario trabajan para poder llevar una información justa y balanceada así como es el eslogan de nuestro Noticiero Benevisión. Y este premio compromete aún más la labor que realizamos cada día en Noticiero Benevisión.